Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Controles específicos multimedia y de volumen para ajustar el sonido sin tener que interrumpir el juego. La protección contra pulsaciones nulas con detección simultánea de teclas garantiza que los comandos y las pulsaciones simultáneas siempre quedarán registrados según lo esperado. QWERTY Español. Tecnología de conectividad alámbrico. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en distintas redes sociales.